Amigo te traigo un tutorial para completar las misiones de la semana 3 La primera misión que vamos a hacer va a ser la de flotar 3 segundos con el coche Y para esto vamos a caer en circuito de choque Vamos a ir del lado de las montañas y obviamente va a ser más fácil conseguir los 3 segundos Ya después de aquí nos vamos a ir a esta parte donde están todos los cactus y todo esto Ya que es muy fácil encontrar jabalís aquí Aquí obviamente nos vamos a agarrar todos estos cofres para hacer también la misión de conseguir los 100 de escudo en un templo Obviamente ya agarramos el jabalí y nos vamos al templo Yo por ejemplo aquí nada más me puse 50 de escudo y ya llegando al templo me voy a poner los otros 50 Yo hice estas misiones en el modo sin construcción ya que siento que es más fácil ya que salen un poquito de más bots Y pues aquí tuve la suerte de que me encontré a uno y pude hacer la misión de aventarlo con una granada de choque Y también la de hacer daño cuando estoy arriba de un jabalí Y en si estas dos misiones no son difíciles Y si no le sale aquí el oponente pues no se preocupen lo pueden buscar por el mapa mientras también buscan una grieta portátil Ya que de aquí nos vamos a ir al centro del mapa para hacer la misión de los 3 trampolines Y si tenemos suerte nos encontramos a un oponente ahí y hacemos el de hacer 75 de daño después de salir del agua Y si no nos sale la grieta pues perfectamente en la siguiente partida podemos caer aquí Yo por suerte me salió y todo lo hice en la misma partida Aquí salté 3 veces en el trampolín y me salió un enemigo y pues ya me metí al agua e hice los 75 de daño Y ya nada más nos falta la misión de tirar 3 rocas y yo creo que esta es la más fácil Podemos caer aquí perfectamente y tenemos 2 rocas y por el mapa podemos buscar una Y haciendo la misión de la roca pues ya tendríamos todas las misiones de la semana 3 La verdad es que están bastante fáciles Yo las completé en 2 partidas espero ustedes la pueden completar en una Y eso es todo por el video si quieren que les siga trayendo las guías para las siguientes semanas Pues nada más déjenmelo en los comentarios y yo las estaré subiendo Recuerden que yo soy su amigo empanada Me ayudarán muchísimo si me siguen aquí y también en el tiktok morado Y nos vemos en el próximo video